Durante el periodo vacacional de la Semana Mayor no se presentaron robos en las escuelas del municipio, a ser informal director de educación en la urbe petrolera David Hernández Muñiz. Lo anterior se derivó por el programa que estableció la autoridad en coordinación con la Asociación de Padres de Familia para que las instituciones educativas se encontraran vigiladas. Realmente hemos visto que se ha implementado una estrategia que ha sido acorde a las necesidades de nuestro municipio, esto encabezado por el alcalde Andrés Sorrilla Moreno. Y bueno, finalmente se escogieron alrededor de unas 55 escuelas en donde son las más vulnerables en la estadística y se están estableciendo rondines a diferentes horarios nocturnos y durante el día para que los amantes de lo ajeno no se puedan aprovechar de esta situación que están en vacaciones. Además que las asociaciones de padres de familia de cada escuela están haciendo rondines y guardias propiamente en cada una de las escuelas, ya que muchos de ellos son vecinos de los mismos alumnos que van a las escuelas y están participando activamente para que esto no suceda. Dijo que tienen contemplado en esta Semana de Pasco a seguir con programas de esta naturaleza para que las escuelas se mantengan con el equipo y el material que permita brindarles el servicio a la población estudiantil. Esperemos que quede todavía esta semana para que continúen las vacaciones, toda esta semana que empezamos el día de hoy y pues esperemos que para el viernes, sábado y domingo se terminen estas guardias y pues entramos a labores el próximo lunes 24 y finalmente pues que tengamos estos resultados, cero, saldo, saldo blanco. ¿Ahora sí hay coordinación de esfuerzos entre la Calmería Nacional y la Fuerza Tamaulipas? Sí, incluyendo también la dirección de tránsito. Están haciendo rondines en conjunto, se están coordinando en forma adecuada para evaluar y supervisar cada una de las escuelas con un formato que le llaman tipo boomerang en el sentido estricto de que van a una escuela y a los 5 o 10 minutos regresan a la misma escuela para despistar un poquito y realmente que no los tomen por sorpresa sino ellos definitivamente tomarlos por sorpresa a los amantes de la gente. ¿Toda esta semana van a continuar para no bajar la guardia? Toda la semana van a seguir continuando hasta el próximo domingo 23, el lunes 24 iniciamos. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.